Más de 470.000 vehículos se movilizaron por las principales carreteras del departamento durante esta Semana Santa. De acuerdo con las autoridades, el balance fue muy positivo y se logró reducir el número de muertes por accidente de tránsito. En esta semana se impusieron 2.014 comparendos, 824 menos que el año anterior. La policía habilitó tres puntos de descanso en los principales ejes viales del departamento, donde se adelantó la campaña Minuto Gratis, Minutos de Vida. El Valle sigue siendo uno de los corredores principales del país. En esta Semana Santa llegaron viajeros de Bogotá, Medellín, Pasto y otras regiones del centro y sur de Colombia. En cuanto a la movilidad, no se presentaron mayores afectaciones. Respecto a los accidentes, se registraron 15, un caso menos que el 2015, en donde se registraron 16 choques. Para esta misma fecha, el año pasado se impusieron 2.200 comparendos. Este año, 15 personas fueron multadas por conducir en estado de embriaguez por carreteras del Valle del Cauca. De otra parte, las muertes por accidentes de tránsito se redujeron en un 70%, ya que el pasado año en la Semana Mayor se registraron 10 homicidios y en este 2016 se presentaron tres fallecimientos.